¡Hey! La primera novia no olvido Ya mi covento se inclina Al compadre tiempo sido No volverán los tiempos de los cometas Cuando el niño jugaba con mis hermanos Mariposas en el río Momentos que nunca olvido Estas besones que me pegan Por llegar a la escuela Yo quisiera un tequila al oír Ponte madre al aire 83 Yo quisiera un tequila al oír Ponte madre al aire 83 Tengo una güera que se viste de maquera Una pareja que me indica que me vea Ya pa' tener una linda chica Ay, en mi historia me salió una paredita Es un momento en los vivís Al fin y al cabo, a tu intención No, no volverá lo que existí Eso me parte el corazón Es un momento en los vivís Al fin y al cabo, a tu intención No, no volverá lo que existí Eso me parte el corazón Yo quisiera un tequila al oír Ponte madre al aire 83 Ponte madre al aire 83 Ponte madre al aire 83 Tengo una güera que se viste de maquera Una pareja que me indica que me vea Una pareja que me indica que me vea Aquí en Monterrey Cuando hace una linda chica En Machado no hace linda morerita Es un momento en los vivís Al fin y al cabo, a tu intención No, no volverá lo que existí Eso me parte el corazón Es un momento en los vivís Al fin y al cabo, a tu intención No, no volverá lo que existí Eso me parte el corazón Es un momento en los vivís Al fin y al cabo, a tu intención No volverá a resistir Eso me parece el corazón Es un momento de vivir Al piñata, batirte eso No volverá a resistir Eso me parece el corazón Es un momento de vivir